El siguiente método es el flujo neto de caja medio. En este caso consiste en calcular lo que de media hemos recibido cada uno de los periodos de vida de duración de la inversión. Es muy similar al anterior, al flujo neto de caja, pero dividiéndolo entre el número de periodos de la inversión. La fórmula es el somatorio de todos los flujos que recibimos, dividido entre el número de años en los que hemos recibido esos flujos y a su vez dividido entre el desembolso inicial. En el caso de la inversión A, el resultado que nos sale son 0,3525 euros. Quiere decir que cada uno de los años hemos recibido de media 0,3525 céntimos de euro por cada euro que hemos invertido.